Buenas gente, bienvenidos a otro vídeo al canal. El día de hoy vamos a reaccionar a una cita polémica. Antes de comenzar con la cita, agarraros bien a los pantalones porque puede ser que el culo se os erice. Vamos a ver como una mujer vacila a un chico en la cita. Quiero que me dejéis vuestro comentario de qué tal os ha parecido la cita, qué opinión tenéis vosotros y os estaré leyendo en la bandeja de comentarios. Y suscríbete, sucio. En general en las discotecas bailan raro, bailan bastante mal, mal así como... No, eso no es nada, para mí es como next, vamos al siguiente porque es que no, es una manera cero de conquistar a alguien. Carolina es bailarina y profesora de baile. Es normal que si vas a una discoteca que la gente está un poquito ya perjudicada y están bailando como buena gente puede, que es lo más normal, que no los que vayan a la discoteca tienen por qué bailar perfectamente, que van a disfrutar. Pues hombre, si tú eres profesional de eso, pues vas a ver que no bailan bien. No, por esto ya vas a ponerle la cruz a una persona. ¿Sigues ahí viviendo, supongo? Asturias-Madrid. Madrid. ¿En Asturias cómo fueron los ligues? Bueno. Escasos. Escasos. ¿Y en Madrid? Escasos. Es que son muy sosos. ¿Quiénes son sosos? Los ligues, todos, son sosísimos. Sí, sí, sí. Nuestra amiga Carolina diciendo que en Asturias, pues claro, que son muy sosos sus ligues. En Madrid, igual que son muy sosos. No sé, a mí me da a pensar que claro, de un lugar y otro lugar escasean y son sosos, pues... Hombre, habría que ver claramente dónde viene el problema. Que a lo mejor no son los ligues, es ella. Así que hay que barajar las dos posibilidades. Entonces yo quiero a alguien con... Con arranque, con temperamento. Siempre les falta una vidilla. O quieren lo que quieren. También te digo. Quieren lo que quieren. Quieren los fueguitos. Quieren todas estas cosas que no. Que conmigo por ahí no van a ir. A ningún lado. Y recalca que claro, que les falta un poquito de vidilla, un poquito de alegría, de nervio, en la situación, en la cita, en el comportamiento. Ahí no podemos jugar. Porque todavía no conocemos cómo realmente actúa Carolina. El tema del vered electrónico, que la mayoría van a ella para darle que te pego, pues sí. Eso me lo puedo creer. Porque hay un cadapuerco sucio para ir suelto de cuidado, ¿eh? Que viene de Miguel Ángel. Eso es. Vale, pero Mángel, ¿no? Eso es. Sí que es verdad que desde que estoy más fuerte y tal, pues se nota la atención. O sea, de hecho hay alguna anécdota graciosa de que me han llegado a morder el hombro o el bíceps. Es un poco raro, pero sí, sí, sí que me ha pasado, sí. Si tú estás bien mazado o eres una chica y tienes un buen físico, pues seguramente tengas varios pretendientes para, a lo mejor, una noche. Ahora es que si tú buscas eso, que si tú quieres eso en tu vida, a lo mejor hay personas que sí, que solo quieren darle que te pego al asunto y otros que no, que no quieren que solo se fijen en ellas en su físico, que son algo más físico. Te voy a presentar a una mujer maravillosa. ¿Qué ha pasado? Hola, ¿qué tal? Carolina Mángel. ¿Cómo? Mángel. Mángel, me dice Miguel Ángel. Ah, me dice Miguel Ángel. Sí. Qué bien. Madre, vaya gafas que me lleva aquel hombre. No, no, no. Yo qué sé, las gafas pues se pueden cambiar. No me digas que lo que no te ha gustado del chico son las gafas. Puedes decir, pues no me ha gustado su cara, sus facciones de la cara. No me ha gustado sus gafas. Las gafas pues se las puede cambiar. Puedes usar lentillas, no sé, ¿no? Me parece un poquito raro que el objetivo de que no te guste una persona sea sus gafas. Porque eso se puede modificar. ¿Qué tal? Bien. Mángel, acércate, hombre, un poquito. Sí, sí, sí. Me han puesto ahí. ¿Qué tal? Nervioso. Vamos a acercarnos un poco. Una chica muy mona, eso sí que un poco flaquita, pues para eso. Pero bien, o sea, me refiero, no, nada, nada de lo, o sea, me refiero a flaquita, pero bien. Para nuestro amigo Mángel, ella sí le ha gustado. Dije que un poquito flaquita, eso para gusto. Cada uno tiene su prototipo y lo que le guste, bueno, no pasa nada. No todo es el físico. Pero bueno, esto no continúa así. Vamos a ir viendo la cita porque esto cada vez se va tornando, o a lo malo, pero se va tornando a que acabe esto mal. Entonces el culturismo, a ver, a la madre mía, abre el otro, toma ya, estás fuerte, eh, aunque hiciera así con el bracito, es que no me llama nada. Aunque hiciera así con el bracito no me llama nada. Pues entonces, ¿para qué le pide que te enseñe los vices? Dice, a ver, enseñame el brazo, el otro, dice, aunque haga así, no me gusta. Pues, ¿para qué pides eso? ¿Qué necesidad tiene en que el chico te muestre los vices si a ti no te gusta esto? Esta chica es muy contradictoria. Ya te digo, o sea, esto fuera broma, si hay culturistas que van con profesoras de ballet, porque al final hay... Como para enseñar el cuerpo y tal, en ballet es como que se enseñan eso y pues como que se aplica. Ya. Pero vamos, yo me he hecho ballet en mi vida, eh. No. No. A la hora de los deportistas les llamen a otras personas que practican el deporte. ¿Por qué? Porque tienen una afinidad, tienen algo en común, ¿no? Que es el deporte, ya sea de un ámbito o de otro ámbito. Pues lo veo coherente que una persona que se cuida o hace un tipo de deporte, le llame la atención a otra persona que también se cuida y hace otro tipo de deporte, ¿no? Es lógico. ¿Probar algo? ¿Me vale? ¿Tú quieres que me caiga, no? No, hombre, no. Un pasito así pequeño. ¿Ya habrá? Tienes que subir para arriba. ¡Tará! No, pero el bracito es ahí. El bracito es ahí. Muy mal, ¿ves? Muy mal. Pero bueno, oye, yo he hecho lo que he podido. Sí que sí, Mangel. Esta es la actitud. Hay que ser atrevido. A ti te quiere sacar la chica y hacer unas posiciones de ballet. Pues, adelante. ¿Qué pasa? Que no se diga. Que no digan que tú eres un cortado. Que no tienes iniciativa. Que no le das ahí vidilla a la cosa. Pues muy bien, Mangel. Que no te sale. Pues no pasa nada. Es como todo. Si no lo practicas, pues no te sale. Ahora, estoy un poco... Tiririrí. Es muy majo, pero muy soso. Y bueno, si luego le interesa el mundo del ballet, genial. ¿Ah, sí? Es muy majo, pero muy soso. Pues el chico, yo no lo he visto que quede como soso el chico, ha iniciado el juego que tú has querido hacerle ahí para que aprenda un poquito de ballet. Que no tenía necesidad, que se ha podido negar. Y ahí sí quedaría como soso. Yo lo veo que ha tenido la actitud de decir, pues mira, por lo menos lo intento. Veo que la chica es lo que me quiere mostrar porque es algo que le gusta. Y me parecen de personas muy egocéntricas y superficiales, en una cita preguntarle qué te pareció, ¿no? Porque otra persona, si eso no le importa, ¿de qué le sirve preguntar eso? Se centraría más en conocer a la otra persona sin querer saber la opinión de lo hermoso o hermosa que es su poronga o su cuca. Yo estoy viendo a Carolina una actitud pésima, ¿eh? Yo estoy viendo aquí ya que se estaba vacilando un poquito del chico, ¿no? Porque le está diciendo, a ver, quítate las gafas. Se quita las gafas y dice, sí, pues las gafas era lo que me ha hecho a mí ahí retroceder un poquito. Y va a las cámaras y dice, sin gafas o con gafas, el chico no me ha gustado nada. Yo lo veo que le está vacilando un poco al chico, ¿eh? ¿Por qué la posas? ¿Eh? Tradición. ¿Por qué? Para que no apoyan a follar toda la vida. ¿A qué pregunta si ya sabes la respuesta? A mí me dijeron otra cosa en Asturias, ¿eh? Carolina, ya se está haciendo aquí un poquito las tontas. Yo creo que el vacil lo está llevando a lo más largo posible. Porque eso es muy típico, gente. ¿Quién no conoce lo de quien no apoya a no merengue electrónico? Pues yo creo que eso lo conoce todo el mundo. Quien no apoya a no espotramiento es muy típico, gente. Es que yo creo que está antes que la invención del fuego. Ah, ¿de qué? Otra cosa y no es esa. ¿Cuál, cuál? Es una más básica. Sí, es que no apoya a no le da suerte. Si eso no rima, no tiene sentido. Que no apoya a no le da suerte. No, que no... ¿En serio? ¿Qué tal chica? Ya está vacilando al chico. Ya le está tomando el pelo. Y el pobre chico me da la sensación que mucho no se entera, ¿eh? Es que es la sensación que me está dando a mí. Esa chica ya está vacilando al chico. Viene el programa desde que estamos viendo y reaccionando a cita. A las primeras se dice. Eso viene antes de la antigüedad, de la edad del metal. ¿Y a ti qué cosas te gustan hacer? Hoy día a día. Me encanta montar a caballo. Yo sé. Y no es broma. Porque mis tíos tienen yegua. ¿Y se te da bien lo de montar? ¿Y por qué te ríes? Dobles sentidos que me vienen a la cabeza. ¿Qué sentido? Y sigue la chica en su línea de hacerse la desentendida. La que no entiende nada. Vacilando al chico. Haciendo ver que no se entera de las dobles segundas. Que no me diga gente quien no ha pillado eso. Que sí, que tiene que tener una mentalidad de puerco. Una mentalidad de sucio. Pero no te hagas tampoco la loca, ¿no? Porque eso se pilla a primera. ¿Te gusta hacerte la tonda? No, hombre. ¿Qué sentido? Joder, ¿te gusta montar a caballo? Sí. Sí. ¿No? Sí, sí, sí. Vamos a ver si de esta manera se espabila un poco, ¿no? Pues para que veáis que estoy en lo cierto. Que la chica está vacilando al chico. Que la chica le está tomando el pelo al chico, ¿no? Dice, a ver si así, vacilando al pobrecito chico, que no se entera ni de media, le despierta la actitud que yo busco. Una actitud de alguien echado para adelante. No me digas, ¿no? Igual es así. Que oye, que no tendría nada malo. Pero no me ha transmitido esa... Yo creo que era que se estaba haciendo mucho la tonta. ¿Por qué te ríes? ¿Por qué te ríes? Sonrío. No, no me río, sonrío. Hay que sonreír, ¿no? En esta vida. No me reí, ¿eh? Sonreí. Y sigue con lo suyo. No, no me río. Ya se le escapa la risa tonta de que sabe que se está haciendo ella loca, que le está tomando el pelo al chico. Y el chico se está dando cuenta que le cuesta. Yo no sé, Mangel, cómo te cuesta tanto, amigo. Si te vacila así, continúale tú también con el vacile. Hay que ser recíproco. Uy, 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 Armando. Ya verás esto. ¿Cómo que Armando? ¿Cómo que Armando? ¿Cómo te llamabas? Miguel Ángel, pero me llaman Mangel. Miguel. El sitio más raro donde quieres tener sexo. El casco de un barco. O sea, es que no hay por dónde cogerlo. Le está diciendo donde le gustaría un sitio raro. Vaya un barco, vaya el casco, a darle que te pego. Pues, hombre, un sitio raro. Esos son retiches de cada uno lo que le guste. Pero la chica sigue continuando con el vacileo del chico. Qué mala persona. Qué necesidad tiene de burlarte así del chico, ¿eh? Es que son personas desagradables. Tú te veo más abierto, más a tope, más con todo, ¿no? Vas ahí con el barco, con el avión, con todo directo. A ver, al avión casi lo has dicho tú. Tendrías una relación abierta. Dime, Armando. Que no soy Armando. Y la chica sigue vacilándole con el nombre. La verdad es que a mí me repatea eso. Cuando yo te estoy diciendo que no me llamo Armando, que me dejes de llamar Armando y sigues vacilándome. ¿Cómo quieres que me tome eso? ¿Cómo quieres que me tome que una persona que venga a conocerle y de tener una cita agradable se esté burlando de mí con mi nombre? Es que ya me está irritando el anu. Mira que me llaman de formas. O sea, me han llamado de formas en mi vida, pero Armando... Mira, esto no lo voy a leer porque yo soy muy así. No, déjame leerla. No, no. Solo leerla. Armando. No soy Armando, no me toco los cojones. No hables mal, ¿eh? Deja de llamarme por un nombre que no tengo. Pero fíjate que es pensada, que sigue con lo de Armando. Es que no hay algo que moleste más y que te saque más de quillo, gente, que tú vayas a un programa, a una cita, a conocer a alguien y te esté tomando el pelo. Que tú sientas que esa persona no te toma en serio, que te está vacilando, que se está riendo de ti, gente. Es que es de mala persona. Si tú me sigas a Armando y yo te dejo, bueno, vale, pero una vez ya te he dicho que no me digas a Armando, no me digas a Armando, no me digas a Armando, es como la gracia y ya está. Yo no. Yo es que soy muy... ¿sabes? No. Yo tampoco. Voy a Armando. Si fuese al revés, si fuese al revés, que el chico se burlara de la chica o le hiciera un comentario que a ella le ofendiera o no le gustara y él siguiera con el mismo comentario, vas a ver que la cosa cambiaría, vas a ver que la chica se ofendería, se iría o haría otra cosa diferente. Pero el chico parece que está manteniendo la forma e intentándolo llevar lo mejor posible. Bien. ¿Ya te acuerdas de mi nombre o...? Bueno, más o menos. ¿Cómo era? Armando, ¿no? Era... Mangel, ¿a ti te gustaría tener una segunda cita con Carolina? Sí. Sí, porque quiero conocerle fuera... ¡Me cago en la hostia! ¡Me cago en todo! Mangel, amigo, ¿no te estás dando cuenta que la chica te está vacilando en todas las citas, que se está riendo de ti, que se está burlando de ti y tú le quieres dar una segunda cita? Cuando está dejando claramente y está dejando entrever que no quiere conocerte, que no quiere saber nada más de ti, porque si no la cita se la tomaría con otra actitud. Creo que como que estabas un poco cortada y... ¿Estaba cortada? En algunos aspectos, sí. ¿En cuáles? En temas más... de puerta cerrada, por decirlo de alguna forma. No, a ver, yo es que soy muy reservada. Por eso... Perdóname que te diga. Yo soy una persona muy reservada al... No, es que yo estoy muy reservada. Es que yo estos temas del merengue electrónico, del empotramiento, no los toco aquí, en televisión, y delante de la gente no. Si hubiera llegado un chico que realmente te gusta y te atrae físicamente y hace vales como a ti te gusta, que es genial, seguramente que te abre en todos los ámbitos de hablar del tema del merengue electrónico. ¿Y a ti, Carolina, te gustaría tener una segunda cita con Mangel? A mí, pues... ¿Tú qué piensas? A ver... Es que está tratando al chico como si fuese estúpido. Mangel, tú me has dado a mí la segunda cita, pero... ¿Tú qué piensas que yo voy a decir? Pues claramente vas a rechazar al chico. ¿Por qué? Porque lo has estado vacilando, te has estado burlando de él. Espero que algún día a ti te traten igual que has tratado tú al chico. A ver si realmente te gusta o te ha parecido divertido, que seguramente tú ahí pues te estás pasando un rato agradable para ti y feliz burlándote de ese chico. Porque vaya mala persona que eres. Yo creo que sí. Pues sinceramente es que no. Una pena. Que no te pongas seco ahora. No, tranquila, que no, que no. Que no me he puesto seco. Ahora se está cambiando. Ahora le dices que no y ahora es otro. Hasta el final de la cita sigue intentando reírse de él. Yo no sé con qué necesidad, qué ganas con esto. Qué ganas con reírte de una persona que ha estado ahí 100% para conocerte a ti, para ver si tenéis una relación, si os podéis conocer fuera, si puedes llegar a más, si puedes sacar una amistad. ¿Qué necesidad tienes tú de burlarte de ese chico? De hacerle pasar ese mal trago. De quedarlo ahora aquí mal. Que lo vea la gente y diga, hostia, ese chico no se entera de nada. Vaya vacile, le ha pegado a la chica. Bueno, gente, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y si es así, suscribiros, activar la campanita para que os notifique de más vídeos. Y nada, gente. Adiós.